América 1, Millonarios 1, un partido donde los dos equipos buscaron la victoria, pero ninguno de los dos la pudo encontrar, un partido bastante reñido, donde el hincha sale algunos tristes, otros satisfechos por el desempeño que mostró la América dentro del terreno de juego y vamos a ver que nos dicen en estos momentos. Opiniones, opiniones amigo de lo que fue este empate contra Millonarios. Bueno, me parece que la América debe haber ganado, el empate fue así gracias a Wilker Fadiñez, que realmente hizo un buen trabajo, sin embargo me parece que debieron haber hecho los goles de la América y haber ganado. ¿Dejó tranquilo la actuación del equipo? Me parece que debieron haber guerrido un poquitico más en la segunda mitad, en la primera mitad lo hicieron bien, en la segunda mitad debieron haber guerrido un poquitico más. Opiniones de lo que fue este empate amigo entre América y Millonarios 1-1. Buen partido, sacamos el empate que era lo importante, nos hubiera gustado ganar, pero bueno, un arquero de Millonarios gigante. ¿Te deja tranquilo el rendimiento del equipo? No tranquilo, pero ahí vamos, clasificados todavía entre los ocho. ¿Qué concepto le merece este empate entre América y Millonarios 1-1? Pues igual le empatamos al líder, ¿no? Vimos un equipo bien parado en la defensa, pero creemos que le falta más, le falta más, le falta más al equipo. ¿Cree que si el terreno de juego hubiera estado en perfectas condiciones, de pronto el equipo hubiera podido tener un mejor rendimiento, hubiera podido hacer algo más por el partido? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero más que eso, Gerson hubiera ingresado desde el primer minuto al jugador número 24. Creo que nos faltó ser un poco más ofensivos. ¿Qué ha tranquilo con el rendimiento del equipo el día de hoy? Pues tranquilo porque sumamos un punto y lo sumamos con el líder, pero deberíamos haber ganado. Lo considero justo porque América funcionó bien en el primer tiempo, Millonarios también, pero bueno, no sirve el empate. Bueno, con la cancha difícil, pero el equipo lo deja tranquilo. No, el equipo se vio muy bien parado, se vio bien parado y pues sí, eso fue el fruto de que quedó el empatado. ¿Y usted como papá demostrándole al hijo el traerlos a la cancha, demostrarles el amor al equipo? Bueno, ¿qué concepto también le merece el partido? Buen partido, no, la aguerrearon, la lucharon toda, la verdad que el empate fue muy merecido y un gran rival, Millonarios, por algo va de primero, ¿no? Pero muy buen partido. ¿Le queda la satisfacción o la tranquilidad de que el equipo entregó todo en la cancha? Absolutamente, jugaron muy bien, se entregó a pesar que la cancha estaba muy difícil, le entregaron todo y un resultado justo, muy buen partido, salgo muy contento. ¿El concepto de lo que le deja el arquero de América que fue figura el día de hoy? Bueno, figurón, tanto él como el de Millonarios, ¿no? Creo que tuvimos un gran partido y los dos quedaron, resaltaron en lo absoluto, muy buenos arqueros. Desde Bogotá, ¿y cómo le pareció este empate entre América y Millos? Pues un partido, la verdad, duro, sacamos un empate con el primero de la tabla que pues sirve, vamos sumando poco a poco y hay que darle confianza a los muchachos. ¿Se va satisfecho a Bogotá ahorita? Pues la gracia era dos horas de viaje, duro, pasamos por todo y era una victoria, pero no se pudo, pero vamos contentos, el equipo nunca lo abandonamos, esos que decían que no venían al estadio, que abandonaban, falta de aguante, América solo robó pasión, aguanta la mecha. Resultado bueno, un equipo difícil como Millonarios, América jugó un buen partido, Noche de Arqueros, Cadavid y Fariñe, para mí la figura del partido porque los dos salvaron a los dos equipos. ¿Crees que si el estado del campo hubiera estado en perfectas condiciones, se hubiera podido prestar un partido más a favor de América? Claro, porque de pronto América hubiera tenido más piernas para el segundo tiempo y pudiera haber atacado un poquito más en el segundo tiempo, pero fue buen partido para América. ¿Te deja tranquilo la actuación del equipo en general? Sí, y además la conducción de Jason González, saca un volante de marca y mete más ataques, y más con un equipo como Millonarios, salió a atacar el segundo tiempo, hizo todo lo posible por ganar el partido, pero no lo pudo lamentablemente. ¿Te deja tranquilo el empate del equipo? Pues sí, porque el partido es todo muy bueno, hermanos, se entregó por el 100%, así es que tiene que jugar el América, le falta un poquito, pero eso es solo, estuvo bueno todos los pelotazos, muy bueno el América, ¿para qué? Se nos cerró la calle con el venezolano, pero ahí vamos, para adelante, mijo. La hinchada sigue demostrándonos, viene hace ocho días, viene ahora. Obviamente con todo el bochincha, todo el problema que había en el América, la hinchada viene y responde obviamente. Hoy había más de 20 mil, casi 25, y más la lluvia y todo, y la hinchada respondió otra vez. Sí, gracias a Dios que ahorita está respondiendo bastante la hinchada, y más que todo nosotros que venimos del Cauca, Timbío y Popayán, que siempre lo acompañamos en las buenas y en las malas. En este empate América aplaza su clasificación hacia los cuadrangulares finales de esta Liga Águila. Buscará la próxima fecha en tierras antioqueñas ante un Atlético Nacional que viene de ganar su clasificación y poder mantenerse en el grupo de los ocho. Soy Rafael Ortiz y esto es Tiempo del Hincha. Gracias.